Los dinosaurios son un grupo de animales que habitaron en nuestro planeta hace ya más de 230 millones de años desde el inicio del Triásico hasta su extinción en el Cretácico hace 65 millones de años, dominando durante 160 millones de años, hasta que en el siglo XIX se encontraron los primeros fósiles de dinosaurios, sorprendiendo a la humanidad, convirtiéndose en un fenómeno mundial, gracias a los paleontólogos que dedican su vida estudiando a los innumerables fósiles, interpretando el pasado y la vida de los dinosaurios basándose en los fósiles, dándonos a conocer lo que algún día vivieron estas increíbles bestias de la naturaleza. Y es por eso que hoy en la Galería Jurásica, les presento, los 10 dinosaurios más peligrosos del mundo. ¿Estás listo? ¡Comencemos! 10. Velociraptor Estos dinosaurios populares habitaron en Asia hace más de 70 millones de años, su significado es ladrón veloz, llamado así por ser un carnívoro veloz. Además estudios indican que tenían plumas, viéndose muy diferente a las películas. A pesar de que no volaban, se cree que usaban sus plumas para atemorizar a sus presas y también para regular la temperatura, pero su característica más destacada es su garra en forma de hoz, que la usaba para desgarrar a sus presas. 9. Albertosaurus Este dinosaurio carnívoro, vivió en el Cretácico hace 60 y 5 millones de años. En lo que hoy es norteamerican en la región de Alberta en Canadá, de ahí viene su nombre, considerado como el más peligroso en sus tiempos. Era el más pequeño de la familia de los tiranosauridos, pero aún así, era muy peligroso, ya que llegaban a medir 10 metros de longitud. Además poseía una mandíbula de más de 60 dientes que podían destrozar todo lo que sea alimento. Sumado a eso, también poseía unas poderosas patas traseras que le permitían acechar a gran velocidad, por lo que las presas tendrían que tener mucha suerte para escapar de estas formidables bestias de la naturaleza. 8. Burgosaurus Su significado es terrible lagarto y habitó a finales del periodo Cretácico, hace más de 75 millones de años en lo que hoy es Norteamérica, aunque se estima que pudo medir hasta 9 metros de longitud. Estudios indican de que, aún después de la madurez, nunca dejaban de crecer. Este superdepredador, tenía una cola fuerte que le ayudaba a equilibrar su cuerpo, además poseía una poderosa mandíbula con docenas de afilados dientes con los que despedazaba a sus presas. Por eso es considerado uno de los más peligrosos de su época. 7. Daspletosaurus Este superdepredador, era el terror en Norteamérica hace más de 75 millones de años. Llegaba a medir hasta 9 metros de longitud y pesar 4 toneladas. Además su cabeza llegaba a medir un metro y gracias a eso podía derribar a presas grandes. También disponía de unos afilados dientes para desgarrar a casi cualquier cosa que se comiera, por lo que este superdepredador estaba en la cúspide de su época. 6. Mayungasaurus Este carnívoro era pariente cercano del Carnotaurus y habitó en lo que hoy es Madagascar hace más de 70 millones de años durante el periodo Cretácico Superior. Llegaba a medir hasta 7 metros de longitud y pesar una tonelada. Se alimentaba de todo lo que se cruzara en su camino. El rasgo más distintivo de este carnívoro era su cuerno que le salía de la cabeza y se cree que le ayudaba para intimidar a sus presas. Además estudios indican de que estos temerarios practicaban el canibalismo. Aunque no se sabe si se comían a los caídos en la batalla o se cazaban entre ellos, lo que se comprueba es que se comían los unos con los otros. Sin duda este carnívoro era muy peligroso. 5. Torbosaurus Este lagarto salvaje vivió hace más de 150 millones de años durante el Jurásico en lo que hoy es Norteamérica y Europa. Llegaba a medir 10 metros de longitud y pesar 5 toneladas, siendo así uno de los carnívoros más grandes de su época. Aunque sus brazos eran pequeños, eran suficientemente armados con garras afiladas para desgarrar y causarle graves daños a sus presas. Además este letal dinosaurio era uno de los más rápidos, convirtiéndose en un verdadero peligro en su época. 4. Yutiranus Vivió hace 125 millones de años en lo que hoy conocemos como Asia a mediados del periodo Cretácico. Este carnívoro era grande. Llegaba a medir hasta 9 metros de longitud y tener 3 metros de altura con un peso de 1.400 kilogramos. Sin duda era un verdadero terror en su época. 3. Vegalosaurus Este feroz carnívoro vivió hace más de 160 y 6 millones de años a mediados del periodo Jurásico en lo que hoy es Europa y posiblemente también en América, Asia y África. Estos enormes dinosaurios medían hasta 9 metros de largo, 4 de alto y pesar hasta 3 toneladas. Pero si eran peligrosos por algo, era porque estos enormes carnívoros tenían un apetito insaciable y se comían todo aquel herbívoro que se cruzara por su camino, considerándose así como un peligroso dinosaurio en su época. 2. Mapusaurus Vivió hace 95 millones de años a principios del periodo Cretácico en lo que hoy es Sudamérica. Posiblemente era el más grande de su época, llegando a medir hasta 13 metros de largo y pesar de 5 toneladas. Estos hombres de predadores eran verdaderas máquinas de cazar. Tenían unas poderosas patas que le impulsaban a gran velocidad para alcanzar a sus presas, estos dinosaurios cazaban en manadas por lo que escapar de estas bestias tremendamente aterradoras era muy complicado por no decir prácticamente imposible. 1. Guanlong También llamado Dragon Crestado, vivió hace 156 millones de años a finales del periodo Cretácico en lo que hoy es Asia, fue uno de los primeros tiranosaurios de la historia y el antecesor del famoso Tiranosaurus Rex, aunque tenían rasgos similares el Guanlong era mucho más pequeño. Pues llegaba a medir 3 metros de largo uno de alto y pesaba 56 kilogramos, la característica más notable, era la cresta en su cabeza, además eran muy rápidos y ágiles siendo así unos excelentes cazadores que se alimentaban de todo ya que eran muy voraces. Estas peligrosas bestias sin duda eran verdaderamente terribles en su época, causando temor a todo aquel herbívoro malafortunado que se le cruzara en su camino. ¿Y tú? ¿Qué tal te pareció conocer a estos dinosaurios? ¿Qué dinosaurio es tu preferido? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si te gustó el video espero tu apoyo. Suscríbete y activa esa valiosa campanita para que recibas notificaciones de mis nuevos videos de estos increíbles dinosaurios. Compártelo con tus amigos para que seamos cada vez más los amantes de los dinosaurios. También te invito a que visites mi canal y disfrutes de más increíbles datos y curiosidades de los magníficos dinosaurios. Nos vemos en otro entretenido video aquí en la Galeria Jurásica. Te deseo un excelente día. Hasta la próxima.